Están pasando de acá, ¡mira! ¡Mira, mira! ¡Puta, mira qué tal tapar ese huevón! ¡Era gol eso! ¡Vale! Hay una que también patea... que patea... ¡Se suma, Marcia! ¡Centro de área! ¡Va a causar! ¡Sol! ¡Vale! ¡Cómo sabe! Ahí le ganó a Galvan, Galvan se quedó... ¡El gol lo marca el número 24, Reyes! ¡Morino, Reyes! ¡Morino! ¡Viste el tesoro Moreno! ¡Sacenoco! ¡Ahí va! ¡Sol ganó! ¡Sol ganó! ¡Sol ganó! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira esta patada! ¡Colocadita! ¡Mira el arquero de mierda! ¡Cómo la saco! ¡Ah! ¡Uy! ¡No sacamos! ¡Dos tapadas! ¡Van con Solani con esta! ¡Era mi gol ya! ¡Mira el zorro! ¡Mira! 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 ¡Mira!